Ahora sí, vamos a iniciar el taller Breve Historia del Rovalor, una especie en Pekin, la cual estará a cargo de nuestro invitado, el PhD Philippe Bérez, a quien vamos a presentar a continuación. Él es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Es arqueosólogo especializado en estudios de las interacciones entre los seres humanos y los ambientes acuáticos a lo largo del tiempo. Ha desarrollado investigaciones en peces marinos enfocados en arqueotología, anatomía, taxonomía, biogeografía y conservación, así como estudios en ecología histórica y los impactos humanos en los ecosistemas acuáticos en América del Sur, costa del Pacífico Oriental, Amazonía, Océano Índico, costa del Mar Arábico, Oceanía, Melanesia y Polinesia y en Francia. Ha desarrollado innumerables investigaciones relacionadas a la taxonomía de peces de Perú y de la región, incluyendo la descripción de nuevas especies para la ciencia. El doctor Filipe continúa aportando al conocimiento de la diversidad híptica vagina peruana junto con profesionales del Instituto de Mar del Perú. Adelante doctor Filipe y un fuerte aplauso para él. Buenos días a todas y todos. Primero quisiera agradecer la invitación en presentar una charla delante de ustedes. Para mí es importante porque la primera charla que di acá en el IMARPE seguramente fue hace 24 años atrás, algo así. Así que es una forma de regreso al pasado. Entonces sí, estoy aquí por razón de unas colaboraciones nuevas que se hicieron, como se mencionó, con gente, con colegas del IMARPE. Y ahora les voy a hablar de una especie por la cual tengo una ficción, un interés especial desde muchos años. Y en este estudio colaboraron gente también del IMARPE, bueno, por lo menos al principio de la investigación, como especialmente Mariano Gutiérrez. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces hablando un poco de los escénidos, es un grupo bastante importante de una familia de peces que tiene bastante difusión a lo largo del planeta y como pueden ver aquí, se presenta en todas, todos los mares templados y tropicales del planeta. Con mayor concentración de diversidad en la parte de Asia del sureste, pero principalmente en el neotrópico. Donde se supone que proviene el origen de esta familia y su posterior difusión. Si se habla de densidad, bueno, de biomasa del recurso, bueno, entonces ya vamos a retomar. Entonces ese mapa les enseñamos por la distribución y la diversidad de los escénidos a través del planeta. Es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso del Perú, hay también una biomasa muy importante. No solamente una diversidad, sino una biomasa que es excepcional. No hay muchas partes del mundo donde haya tantos escénidos costeros y con tan fuerte biomasa. Si uno piensa en la cantidad de lorna que pesca aquí, es entre otros escénidos importantes, ¿no? Pero es un caso un poco especial. Entonces, esta familia está representada por 300 especies repartidas en más o menos 68 géneros. Entonces, como les decía, la mayor diversidad proviene del neotrópico y en este mismo neotrópico, la parte pacífico oriental representa la mayoría de especies con 85 especies para esa zona. Y en Perú se registran casi más de la mitad de estas especies con una cifra alrededor de 45. Bueno, todas esas cifras no son a una o dos más porque todavía hay incertidumbre en la taxonomía, en los registros, cada vez se ve que hay nuevos registros y todo eso. Pero es para plantear entonces la situación. Perú es un país con bastante diversidad de 100 y 2. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica el estatus de las especies. Y en el caso de los escénidos considera que tres están en peligro crítico, cuatro están en peligro y nueve son vulnerables. Lo que es mucho. No he ido a averiguar, pero tal vez una de las familias donde más especies en peligro hay. De esas tres especies, dos de ellas están en el mar del sur de China. Vamos a revisar un poco estos datos. Esa especie, Baba Taipingensis, es una especie grande que se daba en el mar de China y fue, como lo ven, es una especie muy grande. Se considera como alcanzando dos metros, pero si vemos la foto, podría ser que este espécimen alcance todavía más de dos metros de longitud total y un peso de 100 kilos. Entonces son especies ya de peso y fueron exportados desde mucho tiempo. En este caso, la exportación era dirigida esencialmente a la vejiga gaseosa que tienen estos animales, que es grande. Y para los chinos son usados para fines... Esplendiales. ...afrodisiacos y otras cosas, lo que hace que hay una fuerte demanda de esa vejiga y mucha presión sobre la especie. Y esta especie en particular está considerada como casi extinta. No se sabe si todavía se pueden encontrar especímenes. Es una especie de la misma zona, pero mucho más pequeña. Una especie que suele medir 40, 50 centímetros. Es una especie que también fue mucho más numerosa. Una especie comercial de mucho peso. Y la sobre explotación también ha hecho de que está en peligro crítico. Hay que decir que hoy en día se cría y entonces hay el reprobamiento a base a esta especie. Y la producción acuícola es mucho superior a lo que se puede pescar en el ambiente natural. Compresa que la tercera especie en peligro crítico es una especie peruana. La denominada cienacalaensis. Bueno, especie que nadie ha visto. Y que de mi punto de vista nunca ha existido. Pero desde eso ya lo hablaremos luego. Otra especie que voy a mencionar es la totoaba. Porque es una especie grande. Y ha sido la primera especie de pescado que adquirió ese estatus de especie en peligro de extinción. Eso fue hace muchísimos años. Es una especie endémica del Golfo de California. Y fue sobreexplotado por consumo humano. Y hasta llegar a su casi extinción. Se prohibió su pesca ya en los años 80 y algo. Y no llegó realmente a recuperarse. Pero se lanzaron programas de acuicultura. Y ahí sí, de a poco funcionó. Y hoy en día ya lo están devolviendo al ambiente natural. Y parece que está funcionando. Lo que hace que ya no está en peligro crítico, sino en peligro de más. Lo que a mí no me deja sorprender. Porque ya no es la especie nativa. Y todavía hay mucha presión sobre esa especie. Y yo no entiendo por qué lo han quitado. Es un poco algo artificial. Bueno, aquí viene entonces la especie que nos interesa. También es una especie grande. Pueden ver aquí, en comparación con el pescador. Bueno, no es pescador, era comerciante. Cerro Azul es robalo. Entonces, como para los que lo conocen, se parece mucho a la corvina. Pesaba 25 kilos. Sobre esta especie no se conocía gran cosa. Y mi interés nació de que, bueno, para contarle un poco la historia, haciendo arqueología, justamente, en el sur del país, me encontré con unos sotólitos grandes, muy grandes. Esos sotólitos no correspondían a nada que conocieran. Pero sí se veía que eran de cien y dos, porque son típicos esos sotólitos. Y entonces, por deducción o eliminación, llegué a pensar que probablemente se trataba de un robalo. Que era la única especie que no haya visto. Uno no tenía la colección. Uno no sabía a qué se parecía. Entonces, empecé a buscar robalo. Y la gente decía, robalo. ¿Qué es el robalo? No, el robalo. Aquí, Corvina y todo, robalo. Eso era en la zona de Hilo, en Tacna, pero también en otras partes. Hasta pregunté a Norma, que el quiño le pregunté, ¿y tú qué opinas? No sé, yo nunca lo he visto. Ah, bueno, ya. A pesar de que estaba en la clave y todo, pero no lo había tenido en mano. Entonces, robalo era como un fantasma. Y sí, hay gente que me decía que sí, yo conocía que había mucho en el norte. Dijo, no, pero en el norte no es el mismo. El robalo es un centrópomus, es una especie tropical que se da en el norte. Y nada que ver. Así que ya estuve buscando, buscando. La suerte me ayudó un poco. Un día en Trujillo, estaba un joven norteamericano, haciendo un poco lo mismo que yo, buscando peces para hacer una colección osteológica. Y me encuentro con él, lo veo, estaba preparado el pescado. Y de repente miro y veo un ciénido que no conocía. Y lo veo y me pregunto, ¿y eso qué es? Dice, no sé, lo encontré en el mercado, lo llevé, ya después veremos. Digo, ah, ya. Y dice, ¿te interesa? Ah, yo, yo, sí, 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 sí. A ver, tengo dos, te regalo uno. Ah, genial. Y fui, me fui como un robadillo. Así. Entonces ahí pude comprobar primero que el otólito, ese animal correspondía al que tenía, pero era mucho más pequeño. Y después ya, buscando, buscando un día, cuando estaba por Tacna, también en campo, siempre me iba a ver los pecadores, y sobre todo a ver los que pescaban con chichorro mecanizado, ¿no? En esa época estaba permitido. Entonces sacaban mucho pescado, bueno, los demás, bueno, todo, todo, lo sacaban de ahí. Y un día, uf, un animalazo así, metido en la red. Y digo, ¿y eso qué? Es colina. No, ya, no creo que sea colina. A ver, me lo venden. Y dicen, hay que decir, no, no, ya hemos terminado la pesca, nosotros nos vamos. Yo hice, me hubiera puesto a llorar, a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Entonces, me mantuve aquí, hasta que me digan, bueno, ya, ya, pero, ya, pero es que no tengo dinero conmigo, pero ya la casa no está muy lejos por ahí, está camino a Tacna. Ya, bueno, ya, me fui con ellos para que no se me escapen, y pasamos para la casa, me bajé rápido y todo, y a buscarle un dinero, y tome, tome su dinero, ya me lleve el pescado. Y pesaban 19 kilos, así que era un buen pedazo de robalo, tuvimos comida para días, pero ya estaba más feliz que de tener ese animal grande por una vez. Esa es la historia. Entonces, buscando también, me di cuenta de que la distribución era muy mal conocida, en la clave de los peces marinos de Perú, se considera de, creo que, callado o hasta huacho, no más. Y yo la pude ampliar desde Arica hasta Bayobar, aquí. Entonces, es una especie típicamente peruana, de lo que se conoce, aparte de Arica, solo se encuentra en Perú. Entonces, uno de los problemas que había es que se consideraba en la literatura de que habían dos especies. Eso complicaba el hecho de que cuál de los dos era el robalo, ¿no? Había uno, había dos, hay gente que me tenía que como que sí, que hay dos, que hay uno distinto al otro, no sé qué. Bueno, entonces, empecé a revisar también eso y lo que también dificultaba es que solo existía una imagen publicada por el descriptor por Stacks, de la Sianna Starks, bueno, no era Starks, pero lleva su nombre, de Sianna Starks, era el único dibujo que existía y se veía que tenía un cuerpo bastante alto, casi jorobado, y la verdad que no correspondía mucho con el robalo tal como lo conocemos, ¿no? Que es más alargado, sobre todo como joven. Entonces, por esa razón y por unos conteos que al final pude demostrar que no eran válidos porque el tipo de la segunda especie, el Siena Bieneri, fue colectado por un viajero francés en el siglo XIX y el otro tipo llegó al Museo de Historia Natural en París. Y cuando revisé ese material me di cuenta que esos valores ya no correspondían con el material. es que nadie fue a París a ver el espécimen y los que hicieron la revisión de los esciénidos a finales del siglo XIX, creo que en 1899, de Jordán y Everman haciendo una revisión completa de los esciénidos, se olvidan de esa especie. Entonces, fue retomada después y en base a, no sé, unos datos erróneos se hizo esa clave que no podía conducir a separar bien las especies, pero por la forma más o menos ya siempre sería algo. Entonces, para entender un poco el porqué de todo esto, se investigó, entonces, sí, se realizaron todos los tipos que existían de Estados Unidos y de Francia y me di cuenta de que aparte de los conteos que no correspondían, también había un problema en el número de vértebras. El número normal en muchos especímenes es de 25 vértebras cuando el número del tipo Starxi lleva solo 24, lo que podría explicar su aspecto achatado, porque es más corto, entonces, como era la joroba, se dispone en relación al número de vértebras, pero todos los demás criterios correspondían y eran iguales, así que no había razón de separar dos especies, sino que más bien una era sinónima de la otra. Entonces, ¿cuáles son un poco los criterios que permiten definir al robalo del sur? Uno es el tamaño del ojo. El ojo en esa especie es bastante chico y si ven, aquí se puede observar de manera muy clara la lometría de la cabeza, es que el ojo, cuando el animal crece, no aumenta de diámetro casi. Más grande el animal, más chico tiene su ojo, bueno, en relación, porque el ojo no disminuye el tamaño, pero no crece con el resto del cuerpo. Y el hocico también se hace un poquito más puntudo, entre una especie de 40 centímetros y uno ya casi un metro, tienen una cara un poco distinta, pero sobre todo se ve que el ojo se ve muy chiquito. Y, pues, el famoso otólito, muy complejo, muy grande por la especie, sería de revisar, pero tal vez es el otólito más grande que existe para una especie. Hay que revisar todo, ¿no? Pero, pero, proporciona el tamaño del animal tiene un otólito muy grande. Entonces, un otólito clásico con la cabeza y la cola que tiene unos cienidos. Es en forma de un poco de techo, así, y tiene muchos tuberculitos en la cara externa. Esos tubérculos se pueden romper fácilmente y también el hecho de que esté así, hablando para la conservación en sitios arqueológicos como es así, si está en el suelo y si se pisa, se parte en dos y por esa razón se encuentran muchas veces solamente una parte del otólito. Y la vejiga clásica, una vejiga simple, solo con dos cuernos anteriores, así que no lleva muchos apéndices especiales. Esos son los criterios más evidentes para reconocer una especie. Aparte de eso, el ojo para separar de la corvina con la cual muchas veces se ha confundido, muchas veces el roado se llamaba corvina macho, lo llaman corvina macho, bueno, ¿no? Pueden observar el tamaño del ojo mucho más grande en la corvina y también el color de las aletas, ¿no? La aleta caudal es totalmente colorida en el rovalo cuando para la corvina solo la parte inferior es amarillenta o anaranjada. El cuerpo es más alto, como decía, el rovalo al final no es un pez de cuerpo muy alto, más bien un poco al grado. Sí, la imagen está bien en la nuestra deformada. Pero tal vez con muy grandes ya se ven mal. Entonces, ¿cuál es la situación del rovalo? Como les dije, para mí empezó la historia del rovalo con la arqueología. En la prehistoria parece que ha sido una especie frecuente. Aquí pueden ver huesos de... O sea, así se encuentran, Para los que no conocen mucho, la arqueología se excava y se encuentran huesos de pescado en el suelo o en basurales, según la época. Aquí hay una mandíbula izquierda de un rovalo, o sea, la parte de aquí, la mandíbula, dos huesos, el dentario con el ángulo articular y miden 10 centímetros. Entonces, decir que es una mandíbula ya de un buen porte, era un buen animal de probablemente unos 13 kilos, una cosa así, ya un buen pedazo de roal. Aquí están sus vertebras, que se mantuvieron ahí, eso proviene de un sitio de Arica, donde hay una conservación excepcional en esa región, se ven, se pudo reconstituir casi todo el raquís de un individuo y entonces un otolito arqueológico tal como aparece ya tintado por el sedimento, entonces siempre aparecen no blancos, sino así coloridos. Y eso en todas partes del litoral. Hay huesos de rovalo en todos los sitios, nunca hay cantidad increíble, ¿no? Pero siempre siempre hay, que sea en Arica, que sea en Tacna, que sea, no sé, ya no veo, pero Cerro Azul, en Pachacamac, estuve ayer en Pachacamac y volví a ver huesos de rovalo ahí, zonas de playa, entonces hay mucho, hay huacho, hay, hay Porturjillo, hay, y aquí también en en Bayobar. Por la Pachacamac, este siendo el registro más norteño que tengo. Yo le dije que su distribución va hasta ahí, pero animales vivos no he encontrado todavía, hasta Chichlayo, Puerto Eten, así hay, pero más allá yo no había visto y lo encontré en un sitio arqueológico casi de la punta misma y se reconoce que se va a robarlo definitivamente. Entonces, hay a lo largo de la costa. Entonces, mi pregunta era esa, ¿cómo así un pescado que aparece en todos los sitios arqueológicos de la prehistoria? Hoy en día nadie sabe qué es. Ahí hay algo que no va. Pero ya, había que buscar más evidencia de eso y buscar en el registro histórico. y pues siempre es un problema porque la historia dan datos cualitativos, no sé si hay esto, hay esto, no hay, pero raras veces hablan de cantidad, es difícil de concebir y con la arqueología también, un poco difícil de obtener datos cuantitativos, ¿no? Pero eso nos ayuda, van a ver, les dejo un poco leer, pero se dice el padre Bernabé Co en el siglo XVII, él menciona que haya tantos robalos que no había días sin que aparezca uno, ¿no? Y que muchos eran muy grandes. Entonces, yo reconstituí esa talla, no sé si será muy exacto porque una vara difícil de encontrar exactamente a qué corresponde, pero se supone que es por unos ochenta centímetros por ahí, entonces, eso haría dos varas, sería, podría corresponder a ciento sesenta y siete centímetros de largo, entonces, es un bichito así. Eso es una indicación, hay muchos y hay grandes, bueno, no, es algo, siglo XVII. Después, el historiador Zulmón nos dice que en Chimbote siempre también salían roares y era una especie preciada, entonces, quiere decir que sí, la gente lo conocía, lo comía, lo preciaba y todo eso. Esa foto también es de Chimbote, pero más recién y ejemplares no tan, tan grandes. Me han dicho que hay fotos de ahí de Chimbote que nunca he podido encontrar donde se ven el muelle con unos cuantos robalos ahí metidos alinados y bueno, pero no, lastimosamente nunca he podido conseguir la foto. Y uno que me interesa mucho porque un testimonio de Arguedas, el famoso Arguedas, el famoso Moncada también, ese negro grande de su libro y menciona los enormes robalos que él siendo fuerte solo podía cargar uno a la vez y otros que a veces no, bueno, como se mencionan antes que un hombre solo no podía levantar, un hombre fuerte puede levantar el suelo 50, 60 kilos. Entonces, si hay uno que no podía, bueno, vamos por ahí, ¿no? El tamaño es un metro 60 o o y hasta 50, 60 kilos nos va dando una idea. y ahora nos acercamos en el tiempo y ahí entramos en la era en la cual empieza a haber datos. Creo que los primeros datos son los de la misión norteamericana que vino a Perú en los años 40 y ahí nos dan unas cifras que hoy en día son espantosas. se imaginan ustedes en el Callao 26 toneladas al año de robo. Se oye, es decir, 37 toneladas en Chimbote, 65 o 6 toneladas en Pacasmaia. Eso en un solo año. Y abajo tienen los datos de ustedes de aquí del Marte para los últimos 20 años y pueden ver que donde más se pescó parece ser guacho como media tonelada. Media tonelada en 20 años comparar con 26 toneladas al año en Callao, por ejemplo. Entonces, si eso no es una baja, para mí ya no sé lo que es. Es una caída del recurso. No obstante, hay que tomar en cuenta que hoy en día en la práctica que se está desarrollando y que pasa un poco desapercibida es la pesca desportiva. Esa pesca deportiva parece que sí es productiva y bastante gente en la práctica en esas fotos vienen del urín, creo, pero también en Cañete y en otros lugares están sacando una cantidad que no tengo idea, pero sería de evaluar porque yo creo que no es ridícula. Puede ser un dato interesante y ver cuál es la proporción de róbalo porque ya la pesca artesanal casi no aparece, pero la pesca deportiva parece que sí, está conocido, presente y como es un animal grande y peleón hay mucho afán por esa especie. pues, como les decía, no solamente la especie poco se conoce, poco se reconoce, poco se sabe de su biología e ecología. Son, bueno, algunos parámetros clásicos, no no tenemos ni idea, ¿no? Para mí hay uno que son más importantes como este, en qué época y en dónde va a desodar, no sabemos. Se supone que durante el verano, pero ¿dónde? No se sabe. De su crecimiento tampoco hay idea. Las especies grandes suelen crecer rápido pero será con aguas frías, bueno, podría ser una especie interesante para la agricultura si tiene un crecimiento rápido. Su régimen alimenticio tampoco se sabe mucho, se dice que come anchoveta, pero también se dice que va a los ríos a la desembocadura a comer los camarones cuando la corriente se lo lleva abajo o cosas así, pero tampoco conozco algún estudio sobre esto, dónde vive, en qué profundidad, se dice que se acerca a la costa en verano o en otoño, pero el resto del año no se ve dónde está, se aleja, se profundiza, qué pasa, no sabemos. Bueno, en relación con el objeto y peso tampoco, como le dije, no tenemos mucha información, datos para hacerlo, porque son datos importantes en caso de evaluación de biomasa, no sé, para su gestión pesquera y se dice también que cuando hay un niño desaparece, bueno, como muchas especies de la costa peruana, pero se da, no se da, bueno, y muchas cosas que no sabemos y también sobre su posición taxonómica, no lo hemos muy bien aclarado, según los primeros indicios, en una especie que contrarianamente a lo que uno iba a pensar que es el primo de la colina, parece que no, nada que ver, no se relaciona con la colina, más bien se relaciona con una especie de California o con las umbrinas, a pesar de que no se parece para nada a una umbrina, entonces, bueno, eso queda también por afinar, por aclarar. un dato que a mí me interesaba porque en base al autólito como saben se puede reconstituir el tamaño del animal y para cuando uno trabaja en arqueología es fundamental porque uno quiere saber qué cantidad de carne representa y entonces como que como que ya intenté también tener información sobre el tamaño del servicio. El amigo Martín Salazar fue el flaquito de la izquierda. Me perdonarás Martín si escuchas. Fue hace muchos años. Él me entregó el único registro objetivo de esta especie de dato bueno longitud peso es el único serio objetivo que tengamos es este porque el mío de Vila Vila empezaba de 19 ese es el más grande 35 kilos pescado por él con chichorro mecanizado en esa época por Camaná un macho creo que fue en no sé marzo abril bueno doctor disculpe me llamaba la atención porque yo voy continuamente a Caita Otoña trabajo en Camarón y en Camaná y los pescadores de Otoña en algunos por qué he visto no voy a decir que he visto probarlo pero hay una zona en la planchada la zona del río Camarones en la cabra de Camarones hasta Otoña en esa parte cae bastante no solamente Corvina sino podría haber esta especie si por lo menos ese robo lo viene de allá y entonces otro otros ejemplos ese viene de Hilo es un cazado submarino me entregó la foto otro Martín pero es Martín Zambrano otro amigo y ese señor que parece bastante alto pescó ese disparo ese robo y se ve que es muy grande que este parece ser bastante más gordito pero no tenemos idea de longitud ni peso no llegamos a obtener el dato pero para que vean que 35 kilos no es el peso máximo crece más que eso y este que también se ve muy grande pero el señor ese no lo conozco ni tengo información pero me parece que no debe ser muy alto pero el robalo es un buen pedazo de robalo también y él nos dijo que pesa posiblemente 46 kilos pero sin poder averiguar y sin datos sobre su longitud entonces ahí estamos con datos imperfectos pero teniendo una idea de cómo puede ser yo creo que la la cifra de 50 kilos no es una cifra exagerada puede ser una cifra razonable se escuchan pesos mucho más altos que esto pescadores que me hablan 60 70 kilos de hasta 100 dicen y al final por qué no porque como hemos visto hay 100 y 2 grandes de 2 metros y 100 kilos entonces por qué robalo no no creo yo porque es una imagen que gana más de cuerpo que en longitud pero más de 50 kilos es probable entonces al final esa diferencia entre lo que se supone que había lo que hay hoy en día a qué se debe o son también son parámetros conocidos la pesca por supuesto son 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 peces cotizados pues sobre todo la corvina y como igual el robalo se toma como corvina bueno todo se pescaba junto se vendía junto y terminaba en ceviche lo que a mí me encanta pero bueno al final terminaba que sin quedar pescado y también otro criterio que a mí me parece muy importante es el caudalero ríos costeros que ya disminuyó mucho por el riego porque se le quita el agua a lo largo del transcurso del río y hace que cuando llega al mar ya no hay gota así que sí es verdad que a ese animal le gusta el agua salmastre agua la porta de agua dulce que le gusta el camarón que le gusta no sé qué ahí seguramente iba y ya no puede ir porque ya no hay agua bueno ya veremos este niño si hay agua pero pero en tiempos normales verdad que hay mucho más parece que hay mucho menos agua de los ríos que llega al mar bueno ya se prohibió es una buena cosa el chinchurro mecanizado porque eso sí que termina un poco con todo lo que está ahí también la regla de los cinco millas de la pesca industrial hizo que también se preservara un poco esto dicho de cinco o de tres millas yo no recuerdo cinco las cinco millas si suponemos que no no se aleja tanto entonces ya no está no cae en la pesca porque si corvinas caían por ejemplo yo he visto en Nilo que de repente en medio de la anchoveta ya botó un banco de corvinas eso pasaba pero ahora ya no pasa supongo no hay conciencia de que la especie está en peligro entonces no hay protección no hay ninguna regla de gestión de tamaño mínimo de cosas así y claro como la gente le gusta comer ceviche de corvinas hay demanda adquiere valor entonces van por él yo personalmente creo que que si sería ha llegado el momento de hacer algo hay que pensar en su conservación y aunque tal vez uno diga no pero todavía yo digo mejor conservar y si es que se demuestra que es un esfuerzo poco de cierta forma exagerado yo creo que si sería bueno hacer algo con este ruado esa imagen entonces una imagen de pesca deportiva en que hay unos pescadores ahí una sola pesca con caña ahí entre varios y si que sacan entonces eso multiplicado con el número de personas a lo largo del litoral al final tal vez son toneladas no no es cuestión de prohibir la pesca deportiva que la pesca deportiva es muy interesante pero solamente más bien adquirir datos sobre esta pesca para ver que está pasando el ruado sí podría convertirse un poco en un icono de la conservación del mar en cuanto a peces porque como hemos visto una especie cual recurso ha ido cayendo como evidencia no muy cuantitativa pero sí me parece claro que hay una evidencia de caída de recurso entonces es una especie que se puede considerar en peligro como lo dije en principio es una especie endémica casi de Perú y yo no lo había pensado antes pero pensándolo al final es el pez más grande el pez oseo más grande del litoral porque ¿a quién le pasa? en el norte puede haber un merro puede haber pero si alcanza 50 kilos ponle un metro 50 que no hay pez más grande que pez oseo sin hablar de tiburones y eso sería el pez más grande del litoral entonces eso también le da de cierta forma valor eso entonces yo creo que ese ese discurso se podría aplicar a otras especies también porque en forma general me encuentro que hay poco poco de interés en el recurso costero que uno come todos los días hay mucha investigación dirigida hacia el recurso industrial pero datos biológicos básicos sobre muchas especies que están todos los días en el mercado no hay tanto ahora hay un interés por la biodiversidad en el país eso me parece fantástico pero también creo que hay que desarrollar un interés por esas especies la colina por ejemplo está está mal creo también hoy estábamos hablando de ceviche de colina como usted sabe donde en Lima todavía se puede comer un verdadero ceviche de colina no sé o no hay tantos la colina es charla del norte es es otra cosa ya no es colina hay tiene que haber ahí se ve todavía colina un poco pero pero tal vez es la próxima en la lista de los que que van a que van a bajar pues ya bajaron el curso ya no se ve en colina como yo veía hace 20 años atrás todavía ya eso ya bueno eso entonces si permiten regresemos al principio y al famoso caso de las de la lorna grande Siena Calensis bueno el nombre Siena ya tal vez como han visto cosa que que también hemos escrito que es un género hoy en día debería ser calaus calaus calensis entonces sería pero la pregunta es existe esa cosa si bien aquí son tres fotos del horno lorna normal y Sarita conoce muy bien esto también porque se dio cuenta también que la la forma de la lorna varía mucho es una especie muy polimorfa probablemente en camino en separarse en especies distintas tal vez en el litoral según la zona donde está no sé cómo explicarlo pero hay un polimorfismo de la lorna que me dio casi impresionante y esa es la lorna clásica y esta sería la lorna calaensis y hay muy pocos criterios uno de ellos para separarlo uno de ellos es la posición del ojo pero si ven por ejemplo no sé desde aquí no veo bien pero en esta se ve que corresponde más o menos a esto pero ya en esto ya no corresponde eso es un criterio que no que tampoco es muy válido entonces creo que por faltar también de conocimiento falta hay que ir investigando eso para mí esa especie no existe que también eliminarla pero tal vez me equivoco pregunté a Giovanna Sutil si es que habían detectado algo analizando un montón de lorna si había salido por la genética algo distinto me dijo que me dijo que no de momento una especie que ha desaparecido no sé no yo creo que más bien es como el róbalo es una confusión se cree que hay dos especies cuando solo hay una pues esto termino muchas gracias a ustedes quiero agradecer un montón de gente que en un momento o otro me ha ayudado con esa investigación y mencionar un par de artículos que escribimos sobre el róbalo y ya está les dejo con mi róbalo de 19 kilos de milanilla por supuesto toda la pregunta también de los registros que han encontrado los registros de esta especie a través del tiempo se ha podido ver cómo han variado sus poblaciones en base a la abundancia de los últimos colores y tan nada me imagino que es de los 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 difícilmente porque como le dije está siempre presente en el material pero casi nunca en cantidad importante hay muchísimo más lorna por ejemplo más corvina pero también el róbalo está presente siempre pero en pequeña cantidad un sitio donde hay hay bastante es huacaprieta que queda al norte de turquillo un poquito al norte un sitio muy antiguo fechado desde 13 mil años hasta 10 o por ahí hay cantidad de de autólito de róbalo y grande todos enormes todos son bichos por arriba de 20 kilos 25 30 pero ya después no tengo referencia a cómo es el autólito de un animal de 50 kilos no lo tengo no sé qué tamaño o cómo crece después el autólito porque el crecimiento del autólito tampoco es igual al crecimiento del animal hay alometría pero a veces negativa crece más lento que el resto del cuerpo entonces me falta me falta esa información como para calibrar bien y saber de los tamaños exactos entonces la evolución al nivel arqueológico yo no no veo ninguna evolución que sea en un sitio de Huaca Prieta de 13.000 años o Pachacamac del periodo Inca son iguales hay robados grandes no yo creo que la caída si es que es realmente caída y no un sueño mío ocurrió con la pesca la aparición de la pesca industrial especialmente en Chimbote donde se decía que había por doquier y después ya fue bajando y la razón exacta no sé por una parte le quitaron su comida si es que comen mucho anchoveta pues menos anchoveta hay menos tiempo para comer pero también se sabe como lo dije en un principio la familia de Cieno una familia que más especies en peligro tiene o bueno no sé si más sería de averiguar pero una familia que tiene bastante especies en peligro eso quiere decir que son especies frágiles su equilibrio del ecosistema se mantiene lo que pasó con la del Golfo de California lo que pasó aquí lo que pasó en China entonces son especies grandes y parece que frágiles por su ciclo de vida su necesidad de ir al agua dulce en un momento otro porque el Golfo de California se aprovechaba del río que el río ese de Estados Unidos famoso el Colorado el Colorado quien desemboca ahí entonces botaba agua y ahí estaban aquí se supone que había más agua de los ríos no sé aunque no hay muchos ríos así que eso le puedo decir no tengo suficiente material como para evidenciar algo pero al parecer el impacto empezó en los años como decir 70 tal vez por ahí 60 70 sería de retomar tal vez las cifras del Marpe los registros de pesca y a ver en qué momento aparece un que pasa que muchos datos están contaminados porque el róbalo es del norte yo lo que hice es tomé los puertos donde estaba seguro que casi no haya chance que llegue un róbalo del norte entonces escogiendo todos los datos para hasta el chiclayo para abajo eliminando todo el que piura todo eso porque ahí más probable que sea el centro supongo el róbalo del norte porque no se hacía distinción en las estadísticas se ponía el róbalo y el róbalo pues no quiere decir nada habrá que hablar el róbalo del sur y el róbalo del norte doctor una antes de expresarle mi inquietud me pregunta algunos comentarios debería de saber de que el río Ocoña no es el río más caudaloso del Perú de la costa del Perú sin embargo es el río que es menos utilizado hasta años recientes se consideraba que no pasaba el 20% su uso de su caudal eso quiere decir que era uno de los pocos ríos que todo el año va a dar bastante agua hacia el mar porque solamente y estoy hablando en el Tiaja se consideraba que el 20% ahora se han creado su mismo de tal manera de que por supuesto inclusive en el Tiaja más que el río Sechú de Fiura que lo se seca más que el río Chila que también está en el centro más que el río Santa más que todo el río que todos los años siempre gana entonces ya me digo ahí usted sacando consecuencias de que por qué en ese sitio hay bastante serio una segunda me pareciera llevo años 30 años yendo a la zona de Ocoña Camaná Quilca y con toda franqueza a los espectadores que son mis amigos que trabajo con ellos como broneros nunca les había escuchado hablar la palabra de robalo nosotros en el norte decimos robalo más que robalo robalo eso me hace perdón de neudas los padres dijeron robalo 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 tú pero yo no digo robalo tú a veces he puesto con acento a veces sin porque no está claro cómo se tiene que escribir nunca había escuchado robalo en el sur a usted para mí con toda franqueza y ese es el centropobus evidentemente los robalos son en el norte yo soy Trujillo yo soy Trujillo y también viví más al norte y allá los robalos son los centropobus entonces nunca he escuchado y ahora que voy a ir de nuevo le voy a preguntar por qué porque se supone que los nombres comunes vulgares recogen los cuencios de la zona yo nunca lo he escuchado de tal manera que la fruta va ese nombre es más que de la persona de la sociedad es un nombre académico es un nombre vulgares me refiero es un nombre común porque bueno lo he metido yo jamás he escuchado tengo 30 años todos los años yendo al sur y jamás he escuchado que alguien diga robalo en el sur y lo último este es lo que compete en mi dirección creo que queda mucha mucho reto por hacer en primer lugar el tema genético porque Ivana yo soy director de agricultura trabaja en mi dirección y el otro tema evidentemente que me vienen diciendo hace mucho tiempo el reto de hacer el cultivo en los años que en todo caso tiene que verse por ahí muchas cosas porque cuando uno habla de cultura tiene que analizar lo que tiene mercado hay pero ahí tiene que ver la facilidad si es que es una especie no solamente que tenga demanda sino que tiene condiciones como poder orientarse a su cultivo los casos sí debo reconocer que mi dirección tiene bastantes retos en este tema bueno hablar bueno nombre común sí en el sur por TACNA hasta yo pregunté mucho a los espectadores y sí tenían idea algunos tenían idea de que era el robalo muchos otros conocían el término pero no no sabían bien a qué correspondía pero sí yo creo que el uso de la palabra se conocía para el norte bueno si usted va a Huanchaco o en el mercado y pregunta a ver señora ¿tiene algún robalillo por ahí? y ahí sí que va a entender de qué se trata y se trata de este a mí me dijeron que un lugar por ejemplo donde había mucho robalo era esa esa bahía ya no sé cómo se llama entre Hilo y Tacna donde esa minería botó un montón de ITE y me decían que ese lugar era el lugar robalero de primera que entonces uno me decía ay mi padre o no sé o mi abuelo se iban a pescar ahí sacaban buen robalo y entonces sabían lo que era el robalo lo que pasa que el robalo como que desapareció de la de la escena se pareció de la pantalla porque ya no había ya no se veía entonces la gente ya empezó a decir robalo ya no sabían eso ahora lo de la ecuicultura no no le sabría decir pero si hay ejemplos por ejemplo los chinos ya saben criar esa especie de la rimictis la totoaba de california también están criando eso quiere decir que seguramente si se puede ahora si me preguntan si es bueno hacerlo no le voy a contestar porque la ecuicultura tiene sus ventajas pero también tiene muchos defectos sobre todo cuando una especie desaparece y que en el medio se tira al medio esos especímenes provenientes de la ecuicultura ya no son los mismos individuos ya es otra cosa casi casi es otra especie es pues ha disminuido el patrimonio genético de forma tremenda son clonos que se botan y no es nada que se compara con con el bicho nativo el bicho silvestre entonces eso hay que cuidar y por eso me parece una lástima que el Golfo de California digan ahora que la especie ya no está en peligro porque están produciendo la ecuicultura y tirando al mar para mí eso es un desastre pero bueno hay que actuar antes que se necesite ese tipo de intervención no es una crítica hacia la ecuicultura por nada pero no tendríamos mucho que conversar porque yo tengo otra orientación y me lo dijo un genetista cuando voy a hacer mi prueba pura de Brasil pero tengo otra lógica en otro momento y yo no sé si alguno conocerá rápidamente el tema de la leona de los mundos y me hizo una comparación por eso pero no por el lado de la contaminación de linaja sino me dijo por el lado de que una especie que se ha producido en cautividad no tiene la misma respuesta que uno que es salvaje por ese lado no por la contaminación y fuimos discutiendo constantemente al doctor Forresti me acuerdo estoy hablando del año 91 cuando fui a Brasil porque yo le manifestaba el tema de lo que hacemos con trucha o hacíamos con trucha en el tema de los reformamientos por ese lado y tendríamos mucho que conversar me acuerdo también lo que discutimos como se llama el doctor el señor el señor el señor el señor ya sé el Moreno Daniel Fauno con Daniel Fauno también al respecto de lo que he discutido con él y con otros al respecto a eso bueno pero en todo caso o respecto a su punto de vista porque en todo caso tendría que ser lo que usted dice cuando hay muchas F tendríamos que estar hablando de la F30 o F20 y eso me hace recordar lo que tratamos en esto sabemos me lo dijo un sotocinista la especie que actualmente tenemos de ave de la original ya no es la misma se llama eso me digo como me digo es una especie terminal o sea ya no es la original no recuerdo si hay un gallo la especie o la otra especie que se utiliza en agricultura ya no es gallo porque tiene F30 F500 por eso le decía que casi ya no sería la misma especie no pero después de muchas F sí pero entonces yo creo que hay que intervenir ya protegerla ahora para que no haya necesidad de llegar a métodos extremos que son repoblamiento repoblamiento bueno se ha demostrado que tiene muchos efectos negativos también muy bien hay tal vez preguntas en el chat no porque tenemos varias en el chat que sigan mamá para que los puedan escuchar vamos a verlo sí no como acá sí sí aquí la mesa aquí bueno hay muchos comentarios en en el Teams voy a leer algunos bueno es Tony Miguel hola es Tony Miguel nos saluda doctor y dice buen día interesante alguna vez donamos una a los chicos de produce las pescadas en Cerro Azul hace cuatro veranos los más grandes pescados con caña fueron de 26 kilos le hace ese comentario gracias por el dato sí bueno gracias por el dato Miguel el incentivo a pescar más grandes todavía Fabio Castañeda hola Fabio que tal él dice he escuchado reportes de pescadores ribereños no embarcados del litoral cañete que pescan con espinero hablan de ejemplares de hasta 40 kilos gracias también por el dato luego le comparten algunas fotos que ya vamos a tratar de recuperar para mirarla sí muchas gracias por la foto la vamos a recuperar luego Fabio menciona también existe alguna razón funcional para que los otolitos de Cianidos sean tan grandes he pasado unos años extrayendo otolitos de casi todos los peces costeros incluso de especímenes pequeños de burrito que lo traen más fasciato y estos son enormes los del pez sí para mí es el cienido que tiene un botolito más grande ahora porque tienen un botolito grande son especies que usan mucho la comunicación o la percepción de las vibraciones y como hay una conexión entre la vejiga natatoria y los otolitos estos ayudan a percibir justamente las vibraciones en el medio ambiente a menudo también son de agua turbida entran así a los estuarios a zonas así de agua turbida y usan sus sentidos sí sus sentidos para percibir el medio ambiente cuando ya el ojo no sirve mucho porque está muy turbio listo seguimos con otras preguntas Tony Miguel dice en ese año salían todo el tiempo tenemos videos de esa pesca creímos que eran corvinas y tiempo después nos enteramos que eran robas había mucha red y hasta bomberos no sé qué ser bomberos bombas en el sur en la zona de tocoña la gente practica le llaman bomberos porque llevan cartucho y camita por eso le llaman bomberos dice bomberos no bueno eso qué decir nada pues una lástima hay mucha gente que está multada sí qué pena luego Fabio Castanguino dice Philip si deseas podemos ponerles en contacto con los grupos de pescadores deportivos para iniciar un pequeño proyecto de reporte de capturas de róbalo tenemos contacto con todos los grupos más importantes que pescan entre Ica y Lambayeca Fabio eso me parece fantástico claro me apunto Isaía González en Zorritos hay un club de cañeros que en determinada época salen a la pesca de róbalo salen en la madrugada y los espera en determinados momentos gracias por el dato Zorritos pero Zorritos tú ves entonces debe ser el otro robalo habría que ver qué robalo es ahí ven uno que no sabía en qué robalo otro que no robalo pero el del norte todavía está en el aire al punto 2 no sé en qué punto se refiere puede agregarsele la mala calidad del agua en las quebradas y los ríos es una pregunta también se le puede agregar que es la mala calidad si hablando del recurso hídrico puede ser si también que la contaminación de los ríos tenga un efecto sobre especialmente si como se cree en cierta forma viene el robalo a desovar cerca a la costa y cerca a la desembocadura de los ríos entonces si hay agua contaminada eso puede afectar también los huevos por supuesto luego menciona 5 industrial 3 para cerco mecanizado ah se refiere a las millas náuticas de la protección de la costa 3 para cerco mecanizado artesanal de menor escala es la parte que se protege de la pesca industrial luego dice Fabio dice pueden ser morfotipos regionales también puede ser que allá como en la lona como también el coco un poco de variación a lo largo del litoral en la forma luego el doctor Raúl Castillo menciona de las 6 amenazas que enfrenta el robalo cuáles son las 2 principales y también y que recomendaría especialmente para su protección buena pregunta a ver la pesca la pesca no vamos a prohibir tampoco totalmente la pesca sería difícil más bien hay que empezar investigar buscar un tamaño de de madurez para prohibir la pesca a un tamaño inferior a esa talla de madurez es un primer paso entonces cuál sería la primera no sé tratar de de dar más informe bueno de tomar en cuenta que que para el uso hídrico también la llegada de agua dulce al mar puede ser un criterio importante sirve para la agricultura sirve para el consumo humano sirve para muchas cosas del agua dulce pero también puede ser que sirva para los seres que están viviendo en el mar entonces eso tal vez es un criterio que hay que tomar en cuenta y que los gestiones los gestiones los que ya los que gestiones los que gestionan el recurso hídrico tomen ese dato en cuenta luego es Tony Miguel dice esta es la fecha en donde más aparecen en el sur Cerro Azul y Totoritas pero no se ha visto grandes aún y esta es la fecha dice esta es la fecha como que en esta época ahora Fabio Castanino menciona de acuerdo no se puede sostener las poblaciones con recoblamiento indefinidamente de acuerdo que después del 2000 luego Tony Miguel dice que después del 2016 se ha visto muy poco Martín Salazar le manda saludos saludos desde hace 23 años ya del trabajo del Róbalo saludos desde desde Piura Paita es Tony es Tony Miguel menciona que tiene mucho material y que excelente charla muchas gracias gracias Cristian Jiménez está en el sur nos dice ¿por qué no se ven Róbalos Pequeños como la Corvina o Lenguado? si se ven si se ven especialmente yo he visto Róbalillos como dicen en Cañete suelen salir si uno va al mercado hasta el mismo mercado bueno en Huanchacu ya no se ve así que de tamaño mediano verdad que no si se ven pero no tanto es verdad que el Róbalo sale grande un Róbalo de 5 kilos por ejemplo no es tan fácil de ver un Róbalo de 10 12 por ahí más fácil que ver un Róbalo de 2 kilos la siguiente pregunta es de Tony Miguel si no existe una veda o provisión para esta especie alguna regla que se dice aquí y finalmente el doctor Castillo dice que hoy 21 de noviembre sería mundial de la pesca feliz día bueno buen punto no sería mundial del hombre no sería 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 sus comentarios sus fotos sus preguntas ya muy bienvenidos sí entonces si no hay ninguna otra pregunta sí para ti solo una curiosidad ¿tienes información de a partir de qué tamaño comienzan a desovar? no es una de las preguntas fundamentales para establecer una norma de talla mínima y como le digo robalos de tamaño intermedio un poco no hay tantos así que para ver a partir de qué talla ya tienen huevera o no 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 sabía decir no sé si André tú tienes algún algún dato no no has visto tanto grande yo porque a mí este yo analizo muestras de huevos y larvas sí de peces ay ya entonces recién estoy tomando conciencia del róbalo y de repente o róbalo róbalo ya no sé cómo le llame pero es muy probable que hemos revisado porque si hay juveniles eso quiere decir y si hay bueno de acuerdo a la pesca entonces quiere decir que en las muestras que nosotros conectamos deben haber huevos y larvas donde están encuentro bastantes ejemplares de larvas de cianidos o sea yo reconoce los cianidos pero no puedo decir ah es por ejemplo es los y si si es lorna si es este algunos si los puedo diferenciar pero hay otros que de repente me he encontrado con ellos y que sería bueno ir identificándolos para saber si estás desahogando porque si estás desahogando es una buena señal aun cuando sean más pequeños ya está claro pues me trae la muestra 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 ya entonces le le queda trabajo por delante pero si sería interesantísimo que pueda empezar a ver si 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 puede reconocer el huevo o el róbalo y como le digo como al final parece ser una especie distinta filogenéticamente a la corvina a lo mejor el huevo se puede separar tal vez no fácilmente porque nada es fácil si se podría tal vez estoy pensando en nuestros amigos de pesca deportiva ellos al abrir el pescado al encerrarlo pueden ver que poca tiene huevera o tiene si desarrollado como para indicar la época a propósito de identificar doctor evidentemente no tengo no es que no pueda comprar pero no tengo dinero porque eso viene en piecetera para comprarme una corvina menos un robalo pero a ojo buen juguero cual sería la característica fenotípica más trascendente que pudiera yo fijarme estoy escuchando arroz si no estoy hablando de la corva por lo que digo yo porque no me tengo ahí no sé si ¿estás entendiendo? ya me tengo ya solo como es un un poco grande uno de los mejores criterios para mí es la la cola el color el color aquí ese pero voy a buscar a ver en otro lado también arriba está el robalo sí la corvina la corvina tiene amarillo en la parte inferior de la cola únicamente el robalo tiene toda la cola aunque ese espécimen tiene negro en la cola no es clásico eso su cola es truncada ¿no? truncada porque normalmente no es así como más dilacionada sí esto es truncada ¿no? ajá claro bien la cola bueno aquí está dibujada un poco en forma de semilunar pero no sé no sé si hay otros fotos por ahí este si han ido mentiroso claro porque los cianeros se caracterizan generalmente por la cola lanzolada ¿no? bueno la lorna tampoco mucho ¿no? la cola a la lorna es así un poco a ver si no no hay no hay mejor hay fotos aquí aquí en el suelo si se ven que más o menos tienen la cola recta pero ven que después de un cierto tamaño casi siempre tienen la cola así colorida toda eso es distinto a la la corvina que lo tiene pero el ojo se va a dar cuenta bueno en comparación cuando uno tiene los dos es fácil de ver que uno tiene el ojo grande el otro ojo chico pero en forma general el ojo chico tiene el róbalo el róbalo si en proporción exacto ya y entonces larvas de ya ya mismo entonces conseguimos larvas de róbalo ahora voy a estar es que cuando a mí se me pone algo en la cabeza no sé por qué es así como la vez pasada del bacalao de profundidad que yo quería encontrar larvas de bacalao de profundidad que para mí me parece que más que ellos los bacalaos son más grandes ¿no? sí es verdad que van a pasar tal vez el tamaño del róbalo pero no son costeros pues son de mil metros de profundidad ya no vale no se encuentra 400 metros ¿sí? ¿serio? ¿serio? ¿400? sí 400 500 metros 600 metros sí y ahí en Pisco frente a Pisco a 50 millas se ha encontrado larvas de bacalao de profundidad la primera larva en el Perú y recién son datos exclusivos ahora refiero a las larvas de los robos hay una que la la estaba buscando yo ¿cuál es? un tiempo estaba ya también loco por encontrar larvas de 20 soles ¡guau! ¡sí! ¡bastante! no era de ojo de uva del sur también es bastante norte pero bueno la salud no tiene precio el director de investigaciones en recursos de mensajes nos quiere dar unas palabras gracias doctor Fili 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 hemos tenido una charla muy muy bonita de su parte tanto así que estaba programada para 20 25 minutos y una hora y media aquí de casi dos horas y de hecho ha sembrado el entusiasmo de todo lo que lo hemos escuchado es satisfactorio saber que profesionales como usted y los profesionales nuestros investigadores nuestros en taxonomía se están dando la tarea tienen la tarea de poder dar a conocer lo interesante que es la biodiversidad en nuestro país casi un poco más de tres kilómetros de costa que tenemos una diversidad única y entre ellas algunas especies que como usted ha mencionado por ejemplo las especies que tenemos en la costa perdón decían ellos que son la mayor cantidad de especies en la familia en comparación con otros lugares eso sin embargo también nos llama la reflexión de que muchas especies que hace un par de décadas quizás menos eran muy comunes para quienes solo las consumimos y no sabemos más de ellas que ya casi no se conocen o perdón ya no se encuentran son ya casi excepcionalidades unas como las que ha mencionado el robo otras que han mencionado también el ojo de uve etc entonces llama la reflexión porque necesitamos nosotros desde el punto de vista del IMARPE lo que es la academia y la investigación fortalecer los esfuerzos para que más investigaciones se pueda visibilizar esta situación para que se puedan adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación el buen uso de los recursos como se mencionó también poder de pronto llevarlos a la acupuntura u otras acciones que tengan como finalidad no solo preservar el recurso sino darle buen uso y también sobre todo hacer que todos los peruanos y en todo el mundo sepan que hay especies que merecen ser cuidadas que merecen ser protegidas sin más que agregar a nombre del presidente del consejo directivo del IMARPE el almirante Jorge Paz el director ejecutivo científico el doctor Renato Guevara y al mío propio y a nombre de todo el IMARPE y todos los que estamos aquí agradecerle la gentileza las enseñanzas la conversación que ha tenido con nosotros y sobre todo y finalmente por sembrarnos esa chispita de investigación en esta experiencia de gran importancia muchas gracias gracias por ver el video aplausos 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 y al mío propio y al mío propio